... Tiene la palabra el diputado Osmar Antonio Monaldi. Gracias, señor Presidente. Dentro del proyecto de ley que vamos a debatir hoy, me quiero detener específicamente en el tema retenciones. Y más allá de mi representación de la provincia de Jujuy, me voy a permitir hablar también por todo el NOA y el NEA. Los puntos básicos de sustentabilidad dentro de la producción, me parece que en el NOA y en el NEA están basados en 3 puntos específicos, que son la tecnología, la situación de los fletes y la rotación de cultivos. La tecnología, lo normal del clima en el norte es la irregularidad. Es por eso que la producción agrícola sustentable en el norte va de la mano de la utilización de tecnología, acorde a situaciones ambientales específicas. Por eso creo que la ley de semillas es importante en este debate y espero que podamos concretar en poco tiempo y en corto plazo este debate. La situación de los fletes, la distancia al puerto de los productores del norte siempre fue un gran problema, debido a que el transporte, al igual que en muchas otras regiones, se hace a través de carreteras para que tengamos en cuenta los números que hoy en día, en base a estas alícuotas que tenemos, una tonelada de soja transportada equivale al 23 o al 30% del valor de la tonelada, y si lo ponemos en base al maíz, entre el 42 al 50% de flete por valor de tonelada. Más allá de los esfuerzos que se están haciendo en el tema ferroviario, que nos va a brindar sin duda alguna clase de alivio, estas alícuotas hacen de que los productores del norte de cada tres camiones que envían al puerto de Rosario, uno queda en el Estado en conceptos de retenciones. Y lo más grave de eso es que por la lejanía que tenemos, el flete a cargo está del productor por dicho flete. Esto nos da una disparidad muy grande con respecto a los productores que están más cerca del puerto por su situación geográfica. La rotación de cultivos, que esto me parece que sin duda es el punto crucial y más importante en el NOA, porque tanto en el NOA y en el NEA da una visibilidad productiva y del cuidado del suelo. Necesitamos imperiosamente de sistemas que podamos rotar, y sin duda ahí el maíz juega un eje central. Bajo esta normativa de retención en la situación del maíz, los agricultores de dicha zona no tienen herramientas necesarias que disminuyan el cuidar una situación económica financiera de sus empresas en desmedro de su bien más preciado, que es el suelo. El IVA técnico, señor Presidente, el aumento de costos en la producción y merma del ingreso hace que año tras año los productores del norte aumenten inexorablemente el IVA técnico y que quedan ingresados a la AFIP y no tienen forma de achicar. Pasa a ser un problema económico que desafía a las producciones. Como conclusión, señor Presidente, es necesario que los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol sean considerados dentro del marco de economías regionales para el NOA, INEA, y tener las alícuotas de retenciones que nos permitan la sustentabilidad tanto financiera como ambiental. Por eso creo que nuestras zonas no son marginales productivamente, sino que somos marginalizados por estas medidas. Por todo lo expuesto, señor Presidente, no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.